en el municipio de Florencia invitamos al escenario a Caterin Andrea Muñoz de la Escuela Anexa de la Cruz Nariño un aplauso para Caterin Andrea bienvenida mi querida Caterin motivo de orgullo tenerte aquí nuevamente y los dos temas que vas a interpretar para el jurado calificador y para el público presente aquí en la institución educativa José Toribio Paz buenas tardes buenas tardes para todos es un gran gusto para mí estar de nuevo en este hermoso pueblo las canciones que voy a interpretar son El triste de José José y La Cigarra ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor sencillo Para la eternidad Que te dicen, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saber que pensando en tu amor En tu amor he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tocando aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando va Pregonando va tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares No hay otro color más negro Que un color de mis pesares Ay, la, la, la Bravo Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la No hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Y ya casi para atrás Me dijo muy afligido Ya me canto de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y ya con parte de la guitarra Canto alegre Canto alegre su papango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cidadra Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y quiero morir cantando Como muere la cidadra 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 Cidadra